El gobierno sandinista, a través del Instituto Nicaragüense de Turismo, realizó una expoferia turística en salud al Día Mundial del Turismo, evento que contó con la participación de empresarios, prestadores de servicios turísticos y artesanos nicaragüenses. En esta expoferia estamos participando aquí con todos los prestadores de servicios turísticos, empresarios de servicios turísticos, colaboradores de servicios turísticos, las cámaras de turismo, la población general que nos visita, turistas nacionales y extranjeros. Desde El Intur se llevaron a cabo distintas actividades en cada uno de los municipios que conforman el Departamento de Granada, fortaleciendo las jornadas culturales en las plazas, centros recreativos y parques municipales. Durante esta jornada se desarrollaron conferencias magistrales sobre la importancia del turismo, donde los protagonistas compartieron experiencias y perspectivas. Cada 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo, según la declaratoria de la Organización Mundial del Turismo, con el objetivo de promover en la población su importancia y su valor social, cultural, político y económico. Este año este efeméride se celebró bajo el lema Turismo para Todos, promover la accesibilidad universal. Informo para ustedes, Ulises Busto Chávez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!